Bien, chicos de quinto grado, vamos a explicarles en este video lo que tienen que exponer y qué palabras van a utilizar, ¿ok? Vamos a explicarles a continuación. Es sobre del Irrutin, rutinas diarias que se va a realizar el día 19 de junio, ¿ok? Tú tienes que imprimir las imágenes, las rutinas que tú realizas durante la mañana, ¿no? Y esas son las rutinas que hemos aprendido en el libro, ¿no? Entonces vas a escoger esas rutinas y vas a decir lo siguiente. Vas primero a presentarte y estos son los link keywords, que son los conectores que vas a utilizar tú para poder decir tu texto. Los link keywords son first, primero, then, luego, after that, and finally, ¿ok? Entonces vas a hacerlo así. Vas a decir, good morning, students and teachers, I am going to talk about my day. Buenos días, alumnos y maestras, voy a hablar sobre mi libro. Entonces vas a decir tú este texto, no que lo vas a copiar, sino que tú vas a imprimir las imágenes que tú realizas esas rutinas y vas a explicar. First, I get up at, y mencionas la hora, at 6 o'clock. Then, I take a shower at half past 6. After that, I get dressed at 7 o'clock. Finally, I have breakfast at half past 7. Thank you. Nada más. Es todo lo que tienes que decir. Este texto pequeño usando estos link keywords que estamos enseñando. First, then, after that, and finally. Y cuando tú menciones la rutina, me tienes que decir a qué hora lo estás realizando. ¿Ok? Acá te digo que yo me levanto a las 6, luego tomo un baño a las 6 y media, después de esto, me cambio a las 7, y finalmente tomo desayuno a las 7 y media, y termina diciendo, thank you. Pero si tú quieres hablar de otra persona, no de tu día, quieres inventarte la rutina de otra persona, vas a decir, good morning students and teacher, I am going to talk about Diego's Day. ¿Por qué pongo Diego's Day? Porque estoy hablando de la rutina de cierta, de esa persona. Entonces, a él tienes que decirle Diego's Day, o al nombre tienes que aumentarle una S. Y vas a usar los mismos link keywords. First, then, after that, and finally. Primero, luego, después, y finalmente. ¿Ok? Pero recuerda que cuando hablas de tercera persona, al verbo tienes que aumentarle una S. No te olvides de aumentarle una S al verbo porque estás hablando de tercera persona. Yo voy a evaluar la pronunciación, la forma como te estás desenvolviendo, y la forma como estás mostrando tus imágenes. Deben ser imágenes impresas del tamaño de una hoja 4. Que se note la rutina que estás realizando porque tú vas a hablar explicándolo así, de esta forma, como ves aquí a continuación. Entonces, tú vas a decir, good morning, students and teachers, I am going to talk about my day. O, el día de la persona. First, he gets up at, y ya. Una vez que terminas, coges la otra imagen y la muestras. Then, he, y así sucesivamente. ¿Ok? Puede ser, son cuatro acciones que debes hacer, cuatro oraciones que debes hacer. Utilizando la hora. Tienes que mencionarme la hora. Miss, ¿debo dibujar la hora? No. No. Tú me tienes que mencionar dos. Solamente lo que tiene que ir acá impreso, tiene que ser la rutina que estás mencionando. La rutina que estás mencionando. Puede ser impreso o dibujado. Impreso o dibujado puede ser cualquiera de las dos. Así que no te preocupes. No te olvides que esta presentación es para el día 19 de junio. 19 de junio ese día vamos a exponer. Así que repasa tu texto. Utiliza los link keywords que son los conectores first and after that, así como está este ejemplo. Y tú practicas utilizando las imágenes que vas a exponer. Así que también en el texto tienes que decirme la hora, ¿ok? Si quieres hablar a otra persona, ya sabes cómo se habla, que hay un ejemplo. Muy bien chicos, eso sería todo lo que les quería comentar de la exposición. No te olvides de estudiarlo y no te olvides de practicar la pronunciación. No te olvides de estudiarlo y no te olvides de estudiarlo. See you. Bye, bye.